Voluntad, energía, acción, vea, Dr. Víctor Atalga. Ni Danilo, ni la Puerta Saldada, ni la Policía, ni la Marina, ni ningún grupo de comunicación tiene derecho a negociar la República Dominicana. Porque somos dominicanos y tenemos que luchar por nuestros derechos. A luchar, soldados valientes, que empezó la revolución, a imponernos los principios que recaban a los dos. Descarron, la noche serea, las sirenas de la libertad, cual clarín, que llama la guerra, y en toda la paz. A luchar, 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 como hermanos del mar te luchemos, bella, bella y el rito encarnó. Si pasamos al mar, venceremos con oro menor, nos quedamos a la tierra, por sendero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no salvar nuestro país. Ya, ah, bueno, parece que ya se arregló el Facebook, el Facebook Live. Un saludo a todos nuestros amigos, Evan El Apolinario, Teresa Rodríguez, todos los que apoyan el movimiento No Tenemos Miedo. Miren, señores, nosotros, los nacionalistas, los dominicanos, estamos siendo como llevados como si fueran oborregos, estúpidos, indolentes y serviles. Nadie en este país que sea dominicano, nacionalista y que le interese a este país pueda hacerle frente a un dominicano igual que tú que está luchando por la patria dominicana. Lo que está haciendo Yadira Marte está muy mal, está muy mal porque tú te está ensañando contra una persona que representa. Pero claro, el servicio de Claro se jodió esta vaina. Bueno, porque es que no podemos estar tratando de que esto arranque y se frisa Estamos en el aire de nuevo Bueno, vamos a dejarlo así No creo que Yadira Marte esté sacando algo provechoso a su persona Queriendo atacar a Ranfi Domínguez Trujillo Ranfi es el único candidato de todos los candidatos presidenciales Que ha dicho abiertamente lo que haría si fuera presidente de la república Y que ataca la italianización de la república dominicana Yo creo que Yadira Marte pierde el norte cuando solamente agarra a Ranfi Y que hay que buscar la paz y la armonía No, así no se busca la armonía ni la paz en la república dominicana Yadira Marte te está poniendo de una manera en que los verdaderos nacionalistas de este país Se darán cuenta que tú lo que quieres es manipular el sentir de los nacionalistas Y así no Tú puedes decir de mí lo que te dé tu maldita gana Tu grupito puede decir lo que le dé su real gana Lo que sí no pueden decir ninguno Es que yo no he sido una persona consciente De lo que es la lucha de nacionalismo Y tú dirás, ah no, que tú buscas Nadie buscas, tú no puedes Bajo ningún concepto, busca la paz conmigo Y 72 horas Y a un programa de televisión Acaba la figura de Manizolano Y tampoco te voy a permitir que tú quieras venir Como a decir que Ranfi es el candidato más nacionalista Que hay en la república dominicana en este momento En este momento El día de los nacionalistas Son Ranfistas Y el que lo quiera de conocer de esa manera Está mal Y tú estás mal Y tú puedes decir, ah, que yo estoy cogiendo Yo no estoy cogiendo El grupo no tenemos miedo Para yo defender a Ranfi Sino a decir la verdad Usted no se puede ensañar en contra de una persona Por el simple hecho de que no es de tu agrado Porque no lograste algo que tú querías de esa persona Y aquí nadie Le puede pisar la cola A Ranfi Domínguez Trujillo Ranfi no tiene cola que le pisen Aquí en este país Y cuando tú vayas a hablar De político Entonces mete también a Leonel Fernández En tu cola No quiere agarrar las cosas Con pinza Y recuerden algo bien claro Nada ¿verdad? Públicamente, coño, pero si tú estás cagándola públicamente, si tú eres que estás jodiendo la la vaina públicamente, hay que llamarte como realmente lo está haciendo, lo está haciendo María Diramarte. Quiere meter una división en todas partes y así no es, así no es. Si Ramfi está con el sentido de los nacionalistas, tú no puedes agarrar, tú no puedes ser tú que dices que eres nacionalista y agarrar y comenzar a atacar a Ramfi y Dominguez Trujillo, porque es que no puede una persona atacar a otra persona que vive por la misma lucha. Entonces, pierde objetividad cuando tú hablas en contra de alguien que va de mano contigo a una misma lucha. ¿Cómo tú quieres que yo me considere un ejemplo que yo puedo estar bien contigo cuando si nosotros hacemos la pase y 72 horas después tú vas, llamas a un programa de televisión, acabar con mi persona? Entonces, tú no puedes sentir un amor en 72 horas y después sentir un odio 72 horas después. Entonces, así no es. Entonces, ustedes quieren hacer las cosas y que nadie le diga nada, porque lo que ustedes creen que lo que ustedes digan, eso es. Señores, Ramfi, Dominguez Trujillo no es el enemigo. No es el enemigo de hacerle frente. El enemigo de hacerle frente son los haitianos y el gobierno y las ONG, los Clinton, los Soros y todo el que está en contra de la República Dominicana. Todo el que está en contra de la República Dominicana. Y yo no veo a Ramfi decir que está en contra de la República Dominicana. Ni veo ningún Ramfita diciendo que está en contra de la República Dominicana. Entonces, ¿cuál es tu cuál es tu rol en esto de la lucha nacionalista? Dividir. ¿Con qué objetivo? Porque si tú quieres ser presidente, dígalo. Yo quiero ser presidente y ya. Pero usted no puede agarrar y coger una semana entera para atacar a una persona que tiene la misma lucha que usted y el mismo sentir y amor por su patria dominicana. No se puede perder la objetividad de una lucha. Ah, porque fulanito me cae mal, yo lo voy a acabar porque tengo un grupo de borregos atrás de mí. Una cosa. Amiga, así no. Así no. Por eso yo se lo dije. Se lo se lo dije bien claro. Pero si la patria se va a salvar por yo unirme con un grupo de gente que no está pensando en la patria, sino lo que está pensando es en su provecho personal, pues yo agarro entonces y dejé y dejé de luchar con lo que están pensando de esa manera. Porque a la patria no se le pasa factura. A la patria se trabaja para que la patria se mantenga como nos la entregaron a nosotros. Es muy bueno usted querer agarrar 50 o 100 gente y ponerle escribir mierda contra cualquier persona que le haga frente a ustedes. Se lo digo bien claro. El enemigo de la patria no es manisolano, no es ranfitrujillo, no es ningún nacionalista. El enemigo de la patria dominicana son los haitianos, el gobierno, toda la ONG y todo el que esté en contra del pueblo dominicano. O sea, no podemos estar como la gatica de María Ramos que tira la piedra y enconde la mano. Por eso yo, 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 yo se lo dije a una persona. Yo no siento, yo no siento que esa paz, que y esa unión que supuestamente ya dirá, me dijo, es algo que lo sintiera del corazón. ¿Por qué? Porque ya diré es una persona que un día te dice una vaina y el otro día te dice otra. Ahora, búsquese, amiga, a quien atacar, ataque a Leonel Fernández, que es su jefe directo y usted lo sabe, que usted es lo que usted tiene que hacer, atacar a Leonel Fernández, que es culpable, el que el que dio el picotazo para que este país esté lleno de haitianos como está. Y deje a Ranfi Dominguez Trujillo y como se lo dije a muchos amigos míos, Ranfita, dejen de estar con, con, con ese coro que ustedes verán que le van a salir con una mierda. Ahí está la mierda. Ahí cojan su baño de mierda. ¿Me entiendes? Para que sigan pensando que un voto vale más que ser una persona íntegra y que no se venda al mejor postul por un maldito voto. Yo no soy político que tengo que aguantarle mierda a nadie por un maldito voto, ni ando buscando candidatura, ni ando buscando que quiero ser diputado ultra mal. Ni nada de eso. Porque con el justo se es justo, con el desgraciado se es más desgraciado, simple y llanamente. Y nadie se puede poner guapo porque le digan la cosa como es. Entonces, vamos a ver si podemos hablar con Teresa Rodríguez. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Teresa Rodríguez a ver comunicación con ella desde la ciudad de Nueva York. Bueno, entonces no me hablen, no me hablen de hacer paz. Si ustedes lo que quieren seguir es una maldita vaina queriendo llevar una agenda política. Entonces, están enseñando debajo que su agenda política es Peña Nieto, el otro y el otro. Entonces, así no. Buenas, buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, Manny. Te deseo un feliz año nuevo, ya entrando para mañana. Y espero que Dios que todo salga bien. Este año que entra mejor para todo el pueblo dominicano. Yo voy a hacer un llamado así para los dominicanos. Oye, a partir de ahora, el movimiento No Tenemos Miedo se dirige al pueblo dominicano. Exactamente. No me hable a mí de nacionalistas, el pueblo dominicano. Ya, se acabó la vaina. El pueblo dominicano es el que se está defendiendo. El pueblo dominicano y nosotros como patriotas nacionalistas es ahí que nos tenemos que concentrar. Sabiendo que muchas cosas ya están pasando y que están encima de nosotros, y que debemos de ver cómo vamos a hacer y solucionar este problema, porque ya estamos cansados, estamos hartos ya. De que se nos estén cogiendo los territorios, desde que nos estén masacrando, tanto al nacionalista como al dominicano regular, como esa señora que salió ahí, que no la dejan en paz. Lo mismo policía, que no se sabe porque ya la policía está mezclada con los invasores también, que son policía. Haciéndole la vida imposible a esa señora a la que le quitaron su casa. No, 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 claro, porque es que es lo que yo estoy diciendo. Señores, por esto, y esta es lo que era, de usted que le dije a hacerle frente a Rafa y Domingo Trujillo, cuando Rafa y Domingo Trujillo no es el enemigo de la patria. El enemigo de la patria es el gobierno, los haitianos, las ONG, los Clinton, los Zorro, y todo el que está en contra de la República Dominicana. No, 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 no usen su cañón para querer manejar esto como plataforma política, de interés político. El único candidato que aquí ha dicho, sí, yo voy a hacer un muro, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto en contra de los sechianos, se llama Rafa y Domingo Trujillo. Entonces tú vas a agarrar, vas a agrupar un grupo de cinco grupos nacionalistas para tener ese discurso de odio contra una persona que está diciendo que está a favor de la República Dominicana. Pues tú tenes droga, entonces. No. Tú tienes que estar usando algún tipo de droga farmacéutica que te está haciendo daño. Manny, aparte de eso, ¿cómo es que tú vas a luchar sin tú poner esto como tu símbolo, el que te representa a ti también, que ese es otro problema? Que estás negando nuestra bandera, como quien dice, ¿no, señor? Me están hablando a mí. Oye, oye la idiotizada que están estos nacionalistas hablando que la cosa no es de banderita. Mire, coño, la bandera dominicana no es banderita. Coño, la bandera dominicana es nuestro orgullo nacional. Exactamente. Es la dignidad del pueblo dominicano. Para que, coño, nadie se venga a asociar a que de, coño, estás rodando un discurso barato. Porque ahora sí nos jodimos. La policía no quiere saber de la bandera dominicana. Los traicioneros de la patria no quieren saber de la bandera dominicana. El gobierno no quiere saber de la bandera dominicana. Y ahora un grupo de nacionalistas tampoco quiere saber de la bandera dominicana. Entonces, Manny, no se le puede llamar nacionalista. Mira, un general, con los primeros que llegan al campo de batalla, es con su bandera, coño, al frente. Al frente, sí, señor. Así como siempre, en movimiento no tenemos miedo. Llegará a cualquier parte, coño, con la bandera dominicana en mano. Porque ese es nuestro orgullo nacional. Exactamente. Y usted está diciendo que eso es mal, que eso está feo. No es nacionalista. No es dominicano, coño. Es un traidor a la patria. Coño. Esto es lo que nos identifica. Imagínate tú que fuéramos vacíos sin nada. Esto es lo que llena nuestro corazón. Esto es lo que nos identifica a nosotros como dominicanos. Como cualquier otro país con su bandera también, que todos ellos también, cuando van a hacer algo, una marcha, es siempre el primero que llevan en su bandera. Entonces, ¿cómo es que hay nacionalistas que niegan esto? ¿Cómo tú puedes comenzar un discurso a decirle a tus seguidores que repitan eso? Porque ya se lo estoy oyendo a toditos, repitiendo. No, que no es con banderita que se va. Pues yo, yo convoqué a buscar 100 hombres dispuestos ahora mismo a coger para Jarabacoa, a donde están los haitianos. ¿Han aparecido algunos? No han aparecido ninguno. Porque es muy bueno tú querer ir a posar donde no está el peligro. Yo lo dije. Esto no se espera de que para el día 20. ¿Cómo tú le vas a anunciar al enemigo que el día 20 tú lo vayas a sacar? No. No. Ahora mismo que hay que coger ahí a resolver el problema de los haitianos en el Pico Duarte. No el día 20. Bueno, pues parece que ellos que están esperando entonces que nos cojan durmiendo. Que nos cojan entonces durmiendo. No, no, así no. Entonces, entonces para eso, Manny, le hubiéramos entonces entregado nuestro territorio. Ya así, fácil. Mira, efectivamente. Y que en verdad aman a su territorio y a su tierra. Y luchando. Usted no puede mostrarle debilidad al enemigo. Los hombres cobardes no ganan una guerra. Los hombres ruin no ganan una guerra. Cuando usted va a la guerra, usted va dispuesto a dos cosas. Que lo maten o usted mata al enemigo. Y cuando nosotros pisemos el terreno, el terreno de una guerra, sabrá que nosotros vamos a dos cosas. A vivir o a morir. Y si tú no te iras a matar, te van a matar a ti. Simple y llanamente. Claro, siempre tiene que ser alguien primero al frente. Porque hay que hacer sacrificio. Que cualquier ciudad o país, para luchar por su territorio, que alguien quiere robarle su dignidad y su identidad. República Dominicana no es de ningún partido político. República Dominicana es el país de todos. Y si esta noche. Es del pueblo. Escúchame, si esta noche el invasor que se atreva a agredirnos, lo vamos a agredir. Lo vamos a agredir por arriba de la cabeza de quien sea. No importa con quién se escude. Porque no nos vamos a dejar que nadie nos mate en nuestra propia tierra. Y el que se atreva. Escúchalo bien. El que se atreva esta noche. A irrespetar el territorio de la República Dominicana. Que tenga pendiente a lo que le viene para atrás. Porque no es verdad que vamos a salir corriendo en nuestra propia tierra dominicana. El que quiera que se quede en su casa. El que quiera que se quede acobardado. El que quiera que se quede observando. Pero yo, donde yo tenga que ir. Ahora mismo que me llamen a defender la patria dominicana. No a hablar mierda. No a posar. No a hacer un video. No. A pelear por la República Dominicana. Yo estoy dispuesto ahí a pelear por la República Dominicana. A mí nadie me. A mí nadie me hable. A mí. De pose. De. No, no. Yo no estoy en eso. Y se lo he demostrado. Una y mil veces. Y lo he dicho. Tengo tres días buscando cien hombres armados. Cien hombres armados. No aparece ninguno. Imani. El que no hace nada para defender la patria. Es un cobarde. Es muy bonito. Usted agarra. Está dividiendo. Hablando vainas en contra de lo demás. Desarrollando su plataforma política. En contra de un candidato. Que ha dicho públicamente lo que va a hacer con los años. Exactamente. En contra de la República Dominicana. Exactamente. Un candidato que no se avergüenza de llevar su bandera dominicana en mano. Claro. Entonces. Le vamos a hacer fuente. No. No, papá. No. A todo aquel que se llame nacionalista y no defienda su patria. No se puede llamar nacionalista. No se puede llamar nacionalista. Porque es lo que son. Es increíble. ¿En qué cabeza de la mierda cabe que usted le pueda hacer frente a un hombre como Grampi Domínguez Trujillo que representa la dominicanidad? Es increíble. Es increíble. Pero ven acá. Y es loco que nos estamos convirtiendo. Y en ahí. Y en ahí. Para ese equipo. Y en el sistema de analizar lo que una persona no quiera vender. Vamos a ver entonces el pecho y su bandera a pelear. No me hablen a mí de chalequito de la mierda ni de esa vaina. Que a donde yo vaya como dominicano. Que el invasor sepa que le va a tirar el escudo nacional. Porque yo no me quito mi bandera dominicana de encima. Porque ese es mi orgullo nacional. Nadie me hable a mí de que yo tengo que poner mucha lequina. Nadie. Donde yo tenga la bandera dominicana puesta. Yo no la tapo con nada. Y a mí nadie me va a manejar. Porque ahí es que están los problemas. Ahí es que están los problemas. Que creen que se me van a pandillar a mí. Como para hacerme caudicada con lo que ellos supuestamente quieren defender. Usted no. Si usted está defendiendo la patria dominicana. Usted no puede hacerle frente a Ramfi y Domínguez Trujillo. Como político. Usted no puede hacerle frente a Ramfi y Domínguez Trujillo. Y diga la mierda que usted quiera. Usted está equivocada. Yadir Amante. Usted está equivocada. Suerte a Ramfi. Y dedíquese a lo que usted quiera. A defender la patria. A lo que usted quiera. Pero no le haga frente. A una persona. Que tiene la misma lucha que usted. Defender la patria dominicana. Simple y llanamente. Y salir al frente. Salir al frente también. Porque hay que salir al frente. Eso nada más no es hablar y decidir. Y cuando llegue el momento. Es el momento que todos tenemos que salir. Los nacionalistas. Los patriotas. El pueblo entero también. Para defender. Nuestra familia. Que estamos dispuestos a que nos maten. Entonces. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Pero. ¿Qué propuestas. ¿Qué propuestas puede presentar Yadir Amante? De gobierno. De sistema de gobierno. Por Dios. No podamos nosotros. No. No. No vamos a idiotizar. No vamos a convertir en gente estúpida. En gente irracional. Porque si. ¿Cómo vas a hacerle frente a un hombre que está contigo. Haciendo la misma lucha? Dame. Dame la razón. Dame la razón. Manny. Hay personas que dicen una cosa hoy y mañana otra. Entonces es un problema que la persona tiene mental. Mira. Mira algo. Mira algo. Espérate. Espérate. Dice. Dice. Sandra la antigua. Manny. Tranquilo. Tenemos que unirnos. No vuelva a dividir. Coño. Pero. ¿Cómo no me voy a dividir? Coño. Si estos pendejos fueron a un programa de televisión 72 horas después que yo hice la pase con ellos. A acabar con mi persona. Sí. ¿Cómo no me voy a dividir? ¿Cómo no voy? ¿Cómo no voy a decir? Me cansé ya de este grupo de personas. ¿Cómo? Es increíble. Perdón. Entere. ¿Cómo ya dirá Marte? Dice. Yo hice la pase con Manny. Hacen 72 horas. Y comienzan la mierda de mí en un programa de televisión. Ah. Entonces tú quieres unión. No. Así no. Así no. No. Así no. Así no. Que digan lo que quieran. Si la patria dominicana se va a salvar. Por yo juntarme con ese grupito. Se jodió la patria dominicana. Yo no hago nacionalismo. Ok. Yo no hago nacionalismo de pose. Lo mío es. Y a donde se tenga que ir a luchar por la república dominicana. Y no cuento con nacionalistas. Cuento con el pueblo dominicano. Que es el que se tiene que empoderar. Para defender la república dominicana. Porque está más que demostrado. Que con esta gente tú no puedes buscar ningún tipo de. Ningún tipo de acuerdo. Porque yo no tengo ninguna agenda política. Yo soy amigo. Y se lo digo a todo el mundo. Serranfi y Domínguez Trujillo. Y donde yo tenga que defenderlo. A nombre de manizolano. Yo lo defiendo. Públicamente. Públicamente. No me encontro. Para que nadie. Ayer me encontré yo. Con un amigo de cuatro años. De hace cuarenta años. De infancia. Él es el hermano de Cándida Montilla. La esposa del presidente de la república dominicana. A Danilo Medina lo conozco yo desde que yo era niño. Ahora pregúntenme ustedes. ¿Cuántas veces he ido yo a tocarle la puerta a Danilo Medina? ¿O cuántas veces lo he mandado yo a la mierda? Al mismo presidente de la república dominicana. Muchísimas veces. Es otra persona. Arribista. Oportunista. Como los que. Como los que. Populan. En las redes sociales. Y estuviera calladito. No. Yo soy amigo del presidente. A mí que me importa. Que mierda. Me importa a Danilo Medina. Ni él ni nadie. Ni él ni nadie. Me puede callar la boca. Que yo diga lo que yo siento. Es así mismo hermano. Cualquiera. 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 Es muy fácil. Yo soy amigo del. Del presidente. Déjame. Déjamelo a buscar. Porque nos criamos juntos. Y esto. Manisolano. No es así. Entonces. Ahí es que está. La gran diferencia. Entre esos individuos. Que la mayoría son Arribista. Oportunista. Que no son nacionalistas. De corazón. Son nacionalistas. De borcillos. Porque es lo que yo digo. Pregúntenle a alguno de ellos. ¿Qué le ha robado Manisolano? ¿Qué le ha quitado Manisolano? Porque solamente. Que usted. Que usted. Se. Eh. 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 Le coja odio. A una persona. Es porque esa persona. Le cogió algo a usted. Simple y llanamente. Entonces. Usted me dice. ¿A qué? ¿Qué? ¿Qué te robó Manisolano? ¿No? ¿Qué te hizo Manisolano? No sé. Entonces. Así no. Así no. Así no es. Bueno. Vamos a darle. Eh. Eh. A otra persona. Gracias Manny. Y que pasen buenas tardes. Yo sigo aquí viendo. Ok. Estoy al tanto. Y te apoyo todo. Y recuérdense que el 2019. Seguimos más unidos. Nosotros. Los dominicanos. Que luchamos. Recuerden. Y que no nos avergonzaremos nunca. De llevar nuestra bandera dominicana. Gracias a todos. Manny. El millón. El millón de bandera. Ah sí. El 27 de febrero. Eh. A eso que dicen. Que. Pueden llevarla a cualquier tamaño. Con banderita. Es que vamos a levantar el orgullo del pueblo dominicano. Con nuestro símbolo patrio. Nuestra bandera dominicana. El que se avergüence de la bandera dominicana. Coño. Es un maldito traidor a la patria. Así mismo. Ok Manny. Gracias. Gracias. Vamos a ver si. 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 Si Evelyn Apolinario está por aquí. O vamos a ver. Quién tengo por aquí. A ver. A ver. A ver. A ver. Rosa. Rosa blanca. Vamos a ver. Rosa blanca. Que dice Rosa blanca. A ver. Que dice Rosa blanca. Que tenemos aquí en sintonía. A ver. Que dice. La persona no puede ser bipolar. La persona no puede decir. No puede decir. Mira. Yo soy tu amigo hoy. Mañana decirle a una gente. Ese mani. Ese mani. Hijo de su mardita madre. Que es lo que se cree. Entonces tú no eres amigo de mani. No muestres una cara. Que no es la que tú sientes. Y la que es de tu sentir. Señores. Al que usted le dice. Yo soy su amigo. Yo soy su amigo. Mira. Ayer me junté yo. Con esa persona. Que yo le decía. Que tengo 40 años. Que yo no lo veía. Que nos criamos juntos. Nos criamos juntos. Dígame joven. Está lo que te cuentes todavía. Sí. Eh. Da. Eh. Sí. Bueno. Ok. Ustedes no. No podemos. Un ejemplo. Decir. Yo te quiero. Yo te amo. Y al otro día. Desde que tú doblas la esquina. Te vamos a debaratar. Yo he. He tratado. De. 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 Que si yo. Cuántas veces. De hacer la paz. Con esta gente. Pero que con esta gente. No se puede. ¿Sabes por qué no se puede? Porque tienen sus intereses. Ocurtos. Por lo. Por lo cual luchar. Simple y llanamente. Si usted no. Si usted no siente la patria. Usted no puede decir. Que usted. Verdaderamente. Usted es un defensor de la patria. Y se lo digo claramente. Aquí no hay ningún candidato presidencial. Que sea más nacionalista. Que es Ramfrey Domínguez Trujillo. Y aquí ningún candidato. Que no haya abierto la boca. Y que el pueblo no le sepa. Ni siquiera cómo. Cómo es el tono de su voz. Puede aspirar. Que puede ser presidente. De la República Dominicana. Entonces. Esa es la agenda. Que tiene ese grupito. Que quiere. Como. Como manisolano. No se deja doblegar. De ninguno de ellos. Entonces. Vamos a atacar a manisolano. Porque manisolano. Es el desgraciado. Ramfrey Trujillo. Es el enemigo. De la patria. Número uno. Así no. Así no. Así no. Así no. Y así no. El que se quiera. Dejar manipular. Que se deje. Dejar manipular. De la manera que. De la manera que quiera. Pero el que tiene. Uso de razonamiento. Propio. No deja. Que nadie. Le diga. Qué hacer. Y qué no hacer. Porque usted. Está viendo. Claramente. Lo que está pasando. Simple y llanamente. Evelyn. Tiene que salir. Y. Entrar. Para que podamos hablar. Simplemente. Señores. El día que yo no tenga la razón. Ustedes mismos me dicen. Manisolano. Usted no tiene la razón. Y yo le digo. Sí es verdad. Me tengo que callar. Pero yo no me puedo callar. Con una. Con una. Con una situación. En que es claro. Que. Hay una parte. Interesada. En hacerle daño. A alguien. Que está sacando la cara. Por la República Dominicana. No se puede. Es imposible. Es intolerable. Y es. Inaceptable. Yo ando buscando. Cien hombres. Dispuesto. A lo que sea. A lo que sea. Tengo tres días buscando. Y no aparece uno. Ah. Pero para hablar. Mierda. Y mierda. Y mierda. En las redes sociales. Entonces. Ahí. Ahí. Se aparece. Mucho. Entonces. Así no es. Tenemos que. 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 Saber. Que. Tenemos que. Luchar. Por nuestra República Dominicana. No. No. Por. No. Por. 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 Por nosotros. Decir. No. Yo voy a hacer una plataforma política. Y porque conmigo hay que negociar. Y que conmigo. Yo les voy a demostrar aquí. Que si. Que. Que sin mí. Ellos no van a ganar la. Mira. Yo le. Yo le he hecho a Ramfio Domínguez Trujillo. A mí no me. En mí no piensen. Ni como diputado. Ni como senador. En mí piensa como amigo tuyo. Simple y llanamente. Simple y llanamente. Y así se lo he dicho. Y por. Y así se lo he dicho. A todos los partidos políticos. Amigo mío. Yo soy dominicano. Primeramente. O sea. Yo no. Yo no. Yo no ando buscando. El oportunismo. De yo. De yo venir a decir. Oh. Porque yo soy. Y yo. Conmigo hay que negociar. Conmigo no hay que negociar más nada. Que no sea defender la patria dominicana. Y el que no esté dispuesto. A defender la patria dominicana. Entonces ya. Ese es. Ese es. Mi único. Mi único. Objetivo. Simple y llanamente. Se lo repito. Defender la patria dominicana. Yo no acumulo personas. Para. Para venderle el número. A ningún político. Simple y llanamente. Se lo he dicho. Bien claro. Yo soy amigo. De Ramfi Dominguez Trujillo. Pero yo no le digo. A ninguno de ustedes. Voten por Ramfi Dominguez Trujillo. Ahora sí. La verdad es. Hay que decir la dicha. Si hay un nacionalista. Aquí en este país. Se llama Ramfi Dominguez Trujillo. Entonces. Si eso molesta. Que tú digas la verdad. Entonces. No estamos nosotros mismos. Los dominicanos. Engañándonos. Haciéndonos daño. Nosotros mismos. Por. 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 Querer desviar. La atención pública. Hacia otro lugar. Que no es. Simplemente. La verdad. La verdad. Os. Nos hará. Libre. Simple y llanamente. No. Nadie puede decir. Mira. Yo soy. Y tu amigo. Y cuando tú de la vuelta. Acaba contigo. Buenas tardes. En diapolita. Buenas tardes. De man. Y como tú estás. Discúlpame. Que hace un segundo. Cuando. Me tiraste la cámara. Yo me encuentro con mi familia. En un restaurante comiendo. Y un niño. De apenas un año. Bueno. Parece que. La transmisión. Tiene que entrar. En el vehículo. Porque hay. Mucho. En el vehículo. Escuchando el audio. Entra el vehículo. Sí. Te esperamos. Dame. Ok. Tú estás muy lejos del carro. Te esperamos. Yo voy hablando. Guarda silencio. Y métete en el carro. Pues sí señores. Ok. Tenemos que. Salir a defender. La república dominicana. No. Ningún nacionalista. Todos los dominicanos. Todos los dominicanos. La unidad nuestra. Los nacionalistas. Los nacionalistas. No somos dueños. De este país. No nada. Dice lo mismo. Los dueños de este país. Se llama. El pueblo dominicano. Simple y llanamente. Y si no. No nos podemos poner de acuerdo. Nosotros mismos. Para defender nuestro país. Dígame. Qué va a pasar. Nadie puede vender. El sentir patrónico. Como algo político. Evelyn. Ya entraste a tu carro. Estoy en eso. Dame. Ya voy a entrar. Pues sí. Nadie puede. Vender. Este sentir. De defensa del pueblo dominicano. Como algo que ustedes puedan. Sacarle provecho a un político. Aquí. Se lucha. Por la república dominicana. República dominicana. Tiene una bandera. Ok. Y esto es una lucha. Nacionalista. Patriótica. Y que es lo primero. Que tiene que agarrar un patriota. Su bandera dominicana. Ahí. Esa es su espada. Su bandera en la mano. Eso sí es cierto. Su bandera en la mano. Quien coño le diga a usted. Que eso no está. Que eso no está bien. No es patriota. No es dominicano. Coño. Porque también tenemos de enemigo. Coño. A la policía. Que no quiere coger la bandera dominicana. En sus manos. El gobierno. La ONG. Los traidores de la patria. Entonces también ahora. Nacionalista. Queriéndole. Quitarle a la gente. Que no se puede usar bandera. Pero por Dios. Es loco que estamos. Bueno, Manny. Lo que sucede es que para ser patriota. Una cosa diferente. Defender un ideal. A otra cosa es. Defender intereses personales. Son dos cosas muy diferentes. Duarte luchó por un ideal. Duarte dio su vida por un ideal. Duarte dio su fortuna por un ideal. Pero aquí hay muchos patriotas de bolsillo. Que lo que están es defendiendo una posición política. Y una posición económica. Y son dos cosas diferentes. Bueno. Bueno. Eh, 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 eh. Ahí hay. Ahí hay unos grupitos. De que pidiendo. De que para ir el día 20. O sea. Tenemos un problema nacional. De invasión. Y tú me estás hablando. Que vamos a esperar 25 días. Para nosotros reaccionar. Eso no es así. Si usted tiene coño. Los cojones. Coño. Y la gallardía. De usted defender este país. Salga mañana mismo. Salga ahora mismo. A defender la República Dominicana. ¿Cómo usted va a pedir? Ellos están diciendo. A pedir. Diciéndole al ladrón. Que lo van a ir a agarrar. ¿Cómo usted va a salir. A pedir con un jarrito. Para algo. En 25 días. Ay. Se resolvió el problema. Ya. No se. No se resolvió nada. ¿Dónde está? Señores. Vamos todos. No. Y no. Y no solo eso. Mane. Diciéndole al enemigo. Voy para donde ti. Entonces. ¿Qué el enemigo va a hacer? El enemigo se va a preparar. Simple y llanamente. Simple y llanamente. Señores. Esto no. Esto no es cuestión. De que. El que más brilla. El que. El que más ego tiene. No. Esto es. Esto es. El que tiene. Más amor. Más valentía. Por defender. Su pueblo dominicano. Que es dos cosas. Muy diferentes. Le doy un consejo. A. 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 A ese grupo. De cinco grupos. De. De. Nacionalistas. Perdieron. En el norte. De la lucha. Lo acaban de perder. Acaban de perder. La credibilidad. Del pueblo dominicano. Tú no puedes. Enfrentar. A personas. Que tienen. El mismo deseo. De lucha. Que tú. Porque. Pero es que el enemigo. Es el gobierno dominicano. El enemigo. Son los Clinton. El enemigo. Es oro. El enemigo. Son las ONG. El enemigo. No es otro. Que también. Está luchando. Por el. Por la misma lucha. Que tú. Dice. Que estás luchando. Claro. Claro. Ah. Entonces. Entonces. Como. Como tú dices. Como tú dices. Oh. Hicimos la paz. Con Manny. Eh. Eh. La unión. Y en 72 horas vas a ir. Un programa de televisión. Acabada Manizolano. No. Entonces. Entonces. Porque no había tal unión. Eso era. Un telón ficticio. Sí. Entonces. ¿Dónde está la supuesta unión? O sea. ¿Cuál es el plan? Ve. Poner. Frente a la opinión pública. Manizolano. Como que el enemigo. De esta patria. Manizolano. Y no son los haitianos. Y el gobierno. Las ONG. Y todo el que quiere hacerle mal. A este país. Porque yo no puedo ser el enemigo. Ni. Ni de Yadira. Ni de la antigua orden. Ni de la mesa nacionalista. Ni del otro. Ni del otro. Porque todos vamos por la misma lucha. Pero es imposible. Poder ser de acuerdo con personas. Que tienen una maldita agenda política. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Es imposible. Hay una agenda política. Sí. Porque. Yadira Marte. ¿Por qué tú no atacas a Leónel Fernández? ¿Por qué no lo ataca? ¿Por qué tú no atacas a Leónel Fernández? ¿Por qué? Tú has visto a Leónel Fernández defendiendo la dominicana. No. Y al otro. Al Porfirio Nieto. ¿Qué se llama? Sí. Entonces. Saca la cara. Defiende tu patria. Pero con esquindad. Justicia. E igualdad. De criterio. No. No. Ella ahora está acabando. A Rampe. Que es el único que ha dicho. Con una posición. De que va. A acabar con esta vagabundería que hay en el país. Ah. Entonces ahora hay que acabar con él. O sea. Como que. Lo que realmente están haciendo un trabajo. Por defender la patria. A eso son los que hay que. Cáerle arriba. Así mismo es. Entonces. O usted le está haciendo un trabajo a alguien. O usted realmente le duele la patria. Pero todo lo que está haciendo. Apunta. Apunta. Quiere venir. Con un teatro. Estoy hablando. Ok. Con un teatro. Como que. A presentar. Vamos a. A sacrificar. Como. 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 En aquel. Tiempo. Que suelten a Barrabá. Pedían los. Los fariseos. O sea. Vamos a. Vamos a. Agarrar. Un hombre. Justo. Patriota. Que lucha. Por este. Por este país. Para tú. Agarrar. No hay agua. Esto. Para tú. Agarrar. Y hacer los trizas. Porque a ti te da tu mardita gana. Junto. Con tu grupo de gente. Porque yo no sé. Que le ha hecho Ramsey a ella. No. Yo no sé. Que le ha hecho Ramsey a ni. Que le he hecho yo a esa gente. Que le he hecho yo a esa gente. Y no me voy a sentar. Típico. Un concepto. A que ninguno de ellos. Quieran de. Quieran de baratar. Mi. Imagen pública. Ninguno. Ninguno. Porque yo. Soy una persona. Que puedo andar. Con la cabeza. Engida. Bien alta. Aquí. En. 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 Este país. Sin cola que me pisen. Porque si hubiese tenido cola que me pisen. Hace años que ya me la habían sacado. Manny. Es que tú eres un obstáculo. Para su agenda política. Pero bueno. Y eso es diferente. Entonces. No me hablen de unión. Si ustedes lo que quieren. Es la desunión. Como tú vas a atacar a Ramsey Trujillo. De la manera tan burgal. Sucia. Ruín y cobarde. Con lo que. Como tú estás tratando. Un hombre que. Un hombre que está. Que quiere. Lo mejor por su patria dominicana. Y entonces. De qué lado está. Tu coeficiente intelectual. De tú emitir. Un juicio claro. Contra. Tú. Supuestamente. No. Y que le ha hecho frente. Le ha hecho frente al gobierno. Yes sir. I don't know if I was walking you in or not. Oh no. That's okay. I'm just waiting. I can move. No. I'm not going out. Okay. Yes. Thank you. Simple y llanamente. Dame el favor. Siénteme el niño. Simple y llanamente. Alguien me puede explicar. Entonces tú vienes y aclara las cosas. Porque si las cosas tú no las aclaras. Te agarran y te dejan cagado. Te agarran y te ponen a todo el mundo en contra. Tú muy sentado. Dí que no. Yo no le voy a hacer frente a nadie. Mentira del diablo. El que me venga con una mierda a mí. Yo lo enfrento. Públicamente. Pero Manny es que a quien hay que hacerle frente ahora mismo es como dijo Teresa hace un segundo. Esa pobre infeliz que ahorita parece muerta y todo se queda así porque era una de a pie. Que le quitaron su pobre casa y porque le dijo a Danilo sus tres verdades ahora la están persiguiendo. Entonces yo no veo que hayan salido a defenderla a ella. Yo no he visto que salgan a defender a ese pobre muchacho del sello que le volaron la cabeza al hermano. Dice a Manny Morel que ella debe pedir disculpas, coño, pero cuántas veces tú vivís tu vida entera ofendiendo personas y después venía a pedir disculpas. Después que tú le haces daño a una imagen de una persona. No me joda. Es que ella no tiene que pedir disculpas. Aquí lo que hay que abrir es un frente. Y le digo sus tres verdades en su cara y no le gusta. Y no le gusta. Amiga, el enemigo no es Ramfi y Domínguez Trujillo. El enemigo es el haitiano y República Dominicana y el gobierno y toda esta ONG y todos los enemigos de la patria dominicana. Búsquese otro maldito objetivo. ¿Tú sabes cuál debería de ser? Ataque al ladronazo de Leónel Fernández, al corrupto, al primero que nos metió en este maldito lío de taitianización en la República Dominicana. Y está bueno que la paz a muchos ramfistas, a muchos ramfistas que agarraron y comenzaron a tumbar el polvo a Yadira sin ningún criterio de que esta mujer es bipolar. Un día te dice una vaina y al otro día te dice otra. Y ahí están sus resultados. Te agarraron un líder y te trapearon el piso en el suelo. Haz signo. Si usted no puede defenderle a su líder, no sea ramfista, coño. Deje a ramfista que se lo lleve el diablo. Es que, Manny, la posición que deberían de tener hoy. Oye, la posición que deberían tener hoy, todos esos que se hacen llamar patriota y nacionalita, todos esos movimientos, la misma Yadira. La posición debería de ser, vamos a llamar a todos estos precandidatos, vamos a llamar a toda su militancia y vamos a empoderarnos y vamos a agarrar el pueblo y hacerle un muro de poder al gobierno y a toda esta ONG. Porque eso no, amiga, eso no es lo que quieren. Cada vez que estamos avanzando, aparece una jodienda con este tipo de gente. Entonces, un paquete de estúpido, estúpido, inoperante y pensante. Coño, usted no tiene capacidad para usted pensar cuando una persona está haciendo la cosa bien o la está haciendo mal. Para que usted venga como un idiota y se deje manejar de una manera, que lo pongan a ver usted, que la persona que está haciendo algo justo y bueno, lo ponga usted a que usted vea que esa persona es lo que está haciendo la cosa mal. Es que ahora mismo era para que todo el pueblo tuviera en frente de las oficinas de las ONG, exigiéndole que se le vayan de República Dominicana y desmantelando todas esas ONG. Pero que eso es lo que han querido desbaratar los grupos nacionalistas y estos pendejos, les sirven, les sirven el plato en la mesa. Vamos a acabar al manisolano, porque acabando al manisolano se tranquilizó todo. Mentira del diablo que van a acabar conmigo. Mentira del diablo. Solamente mi cabeza arriba de una mesa. Pueden coño acabar conmigo. Pueden coño acabar conmigo porque conmigo no van a acabar y menos con mentira, menos con intriga, menos con traición. A mí así vi uno de ellos llorando. Llorando. Mire, hermano, usted hay que ponerle, darle el Oscar del mejor actor dominicano, porque a usted mismo, caballero, se le salieron hasta los moscos. Se le salieron los moscos y llorando frente a Raffi Domínguez Trujillo. Y a la semana Raffi Domínguez Trujillo era el monstruo más grande en la República Dominicana. Entonces, si la gente te ve saltando, 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 entonces usted es lo que es un arribista y un oportunista. Entonces, ahora usted cree que esa es la oportunidad. Vamos a desbaratar a Manny. Ustedes mismos se van a desbaratar toditos solitos. Toditos solitos. Simple y llanamente. Para que diga que la unión está a la fuerza, no desbaratar las cosas que van bien. Hoy es 31 de diciembre. Por ahí hay información de planes macabros. Al pueblo dominicano que celebre con un ojo cerrado y otro abierto. Evelyn, Evelyn, el haitiano, cualquier invasor, cualquier madre que se atreva a hacer algo en la República, le vamos a partirle el culo. Que lo sepan bien, que lo sepan quien sea. Que el pueblo no va a tener misericordia contra nadie que quiera venir a quemarnos nuestro país, coño. Pero mira lo que pasó en el puente del Ceibo y güey. ¿Y dónde apareció la guardia? ¿Dónde apareció? ¿Tuviste un policía ahí? Ah, pero que haga Manny una actividad, le mandan en el ejército. Ya, dice Nereida López. Manny, la persona como tú hace más enemigo que amigo porque son las personas que no les gusta que le hablen la verdad. Efectivamente. No te gusta Manizolano porque Manizolano te dice la verdad. En tu cara, aunque te duela. Y te dice la cosa clara. Busquen por ahí algún comentario que yo le haya escrito a alguien hablándole más de alguien nacional. O un audio enviado haciéndole mal a alguien. Entonces, ¿por qué? Porque yo... Es lo mismo que el supuesto. Perdón, Evelyn. Perdón. Porque yo considero a un nacionalista un hermano de lucha. No un contrincante. Yo no puedo levantar mi voz para hablar en contra de un nacionalista. Pero si tú me haces frente a mí, yo me voy a defender porque tú no... Yo no voy a esperar estar en una caja de muertos para yo defenderme. Simple y llanamente. Por eso yo lucho. Y el supuesto... El supuesto... El supuesto... El supuesto... Integrante del movimiento de Santiago. Ese fue ficticio. Eso fue un invento de ello. Pero tú eres parte activa de lo que es el movimiento. ¿Nosotros hemos tenido alguna vez un representante en Santiago de los Caballeros? No. La única persona que nosotros tenemos en Santiago de los Caballeros es Apayán y su esposa. Que son recientemente aquí. Nadie. Por eso le dije en el video ese que... Le doy medio millón de pesos a ese señor que presente algún e-mail, alguna comunicación entre él o yo. Él, siendo parte del movimiento, no tenemos miedo. Medio millón de pesos le damos y se lo depositamos en su cuenta bancaria. Porque no hable mentira. Porque con mentira no van a desbaratar a Manizolano. Ahí está. Gánese medio millón de pesos. Simple y llanamente. Porque con... Para hablar mentira y comer pescado hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Fueron a... Van a un programa de televisión a hacer un escenario con mentira. Coño, pero vergüenza debería de darle a todito. Y lo que no hicieron fue discutir el audio. Que a eso fue que tú fuiste. ¿Eh? Dice eso... Del audio no dijeron nada. Eso está programado para destruir. Efectivamente. Para destruir. Del audio no dijeron nada. No. No dijeron nada y no van a decir nada. Entonces vuelvo y te digo. Dejen de atacar a Ramfi Domínguez Trujillo. Porque todo el que es nacionalista en este país sigue a Ramfi Domínguez Trujillo. Entonces. Por eso quieren usar nacionalistas. Para atacar a Ramfi Domínguez Trujillo. Ahora. Dígame. ¿Por qué tú no quieres a alguien que esté luchando en la misma lucha que tú? Ramfi ha dicho que va a legalizar a los haitianos. República Dominicana. Ramfi ha dicho que dejará que esto siga igual como está en este momento. Ramfi ha dicho que va a legalizar a todos los haitianos de República Dominicana. Al contrario. Ramfi ha dicho todo. Ni ha dicho tampoco que va a ser borrón y cuenta nueva. Que va a ser un muro. Que no cree en nada de esos de los dos años. Todos los documentos he pedido hace dos años atrás. Serán puestos nulos en la República Dominicana. Entonces. Como al pueblo le gusta eso. Entonces. Los enemigos. Utilizan gente supuestamente nacionalista. Para que ataquen al que está hablándole la verdad al pueblo dominicano. Y que eso es lo que el pueblo necesita. Y él dijo que va a haber régimen de consecuencia. Y eso es lo que el pueblo quiere. Y eso es lo que el pueblo necesita. Entonces vamos a acabar con el que quiere trabajar por el bien de la patria. Y se lo digo bien claro. El que verdaderamente ame a Ramfi y Domínguez Trujillo. Que siga su. Yo no puedo estar socializando con alguien que sea enemigo de una persona que sea amigo mío. Porque simple y llanamente no compartimos criterio. Tú no puedes agarrar a acabar a una persona que yo creo en él. Y yo me voy a sentar a celebrarte eso. Te equivocaste. No, eso es cierto. Y para que lo sepa, ya dirá Marte. Si tengo que irme a la guerra contigo. Por defender a Ramfi. Me la voy a jugar. Porque Ramfi es un nacionalista. Y todo el nacionalista en la República Dominicana. De verdad, de corazón. Yo estoy de su lado. Pues mira Manny, te voy a dejar para que le dé la oportunidad a alguien más que quiera la cámara. Ok, bien. Dominicano, hoy es el último día de este 2018 que ha sido un año de mucho tormento, de mucha incertidumbre. Bien. Vamos a empoderarnos para que el 2019 sea la recuperación y la restauración de nuestra República Dominicana. Y siendo en la... Bueno, Evelyn. Volado. Bien. Dios, patria y libertad. Que viva la República Dominicana. Gracias Evelyn. Gracias. Bueno señores, tengo que dejarlo. Solamente les digo, comparten este video y recuérdense alguna cosa. República Dominicana es una sola. Junto, todos los dominicanos, defenderemos nuestra patria dominicana. Y esta noche, el que en cualquier parte de la República Dominicana intente hacerle daño a nuestra tierra o a cualquier ciudadano dominicano, nos tendrá de frente a todos los dominicanos. Porque somos dominicanos y esta es nuestra patria por la que nosotros tenemos que luchar. Y recuérdense, el que es enemigo de un patriota es un traidor de la patria. Y si Ramfi Domínguez es un patriota y tú eres enemigo de Ramfi, tú eres un traidor a la patria. Yadira, piénsalo bien antes de tú hablar en contra de Ramfi Domínguez Trujillo. Nada más te lo dejo de tarea. Y sigan con su división y su cosa, que nosotros los que amamos y queremos más y nacionalistas de corazón y de convicción somos más que ustedes. Ese grupo que está en contra de la República Dominicana. Que viva la República Dominicana y cójanlo suave esta noche, ojo abierto, cualquier novedad, ustedes saben cómo hacer que se sepa rápidamente. No esperen que los medios de comunicación tradicionales de la República Dominicana lo digan. Vamos a defender nosotros primero nuestra República Dominicana. Feliz Año Nuevo 2019 y esperemos que en el 2019 el dominicano pueda sonreír de nuevo y que pueda andar en su calle Dominicana sin miedo ni temor. Ni a los haitianos, ni a los traidores, ni a los que son enemigos de la patria, aún siendo dominicanos. Que viva la República Dominicana. Que viva. Que viva. Tenemos víctimas de suafiración, ya lo dijo Juan Pablo Vaz. Hoy hemos hecho historia, porque somos pocos pero nadie nos ha metido miedo. Porque venimos aquí a defender la patria de todos ustedes, que es la patria de la República Dominicana. Ni Danilo, ni la fuerza salvada, ni la policía, ni la marina, ni ningún perro de comunicación tiene derecho a negociar la República Dominicana. Porque somos dominicanos y tenemos que luchar por nuestros derechos. ¡Vamos! La revolución, la revolución, a imponernos con el principio, que reclama la solución. Descarron, la noche serena, las sirenas de la libertad, o al clarín que llama la guerra, y en toda la libertad. Como hermanos del mar te luchemos, bella media y el grito encarnó, si pasamos de salvaje, venceremos con hoy un pelón, nos dejamos buscar la tierra, por sendero.